Y con respecto a las Olimpiadas, sinceramente, no tengo mucho por opinar porque es algo que no decidimos nosotros los jugadores. Así que si las Olimpiadas se hace a la fecha que estaba estipulada, después va a depender de la persona, el individuo deportista, si quiere ir o no. Creo que ahí cada uno va a ser pensar a sí mismo y decir, bueno, voy, no voy, qué hago, qué no hago. Pero está claro que las Olimpiadas van a ser a puertas cerradas, así que eso no tiene que quedar ni siquiera en discusión porque ya lo han dicho, que se iban a hacer todas a puertas cerradas. Así que va a ser una decisión que van a tomar los del Comité Olímpico y que la veo dura, pero como te repito, nosotros no decidimos los deportistas, así que los organizadores, los que decidan, se va a ir para adelante. Me imagino también, chicos, sí, 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 Pablo, sí. Por el lado de, porque los equipos de deporte que tienen que hacer una clasificación nada más, ok, lo veo un poco más fácil, pero se van a ver perjudicados todos los deportes que clasifiquen por ranking. Claro. Porque hoy por hoy, tanto en el tenis también, o sea, es por ranking y hay muchos que, o sea, son cuatro meses mínimos sin competencia, por lo tanto no puedes sumar puntos. Por más que te congelen, ponle que había algunos que estaban ahí cerca o podían tener una posibilidad y ahora vas a tener mínimo de tiempo, no tenés tiempo para juntar al ranking y clasificar. Por lo tanto, en tenis y, por ejemplo, el atletismo, que también por torneos y ranking, no sé cómo va a ser, eso es el tema. Muchos se van a ver perjudicados, que quizás necesitaban competir un poco más porque tenían más chances con ciertos torneos y ahora no los van a tener y de repente, blum, se largan las olimpiadas. Yo entiendo que es una inversión de muchísimos, de millones de dólares, pero hay un montón de deportistas que se van a ver muchísimo, que se van a ver perjudicados. Lógico, lógico. No solo por no entrenar, sino que no poder tener la posibilidad de clasificar. Y en el día a día, porque también las afecto, a ver Paula, vos si no jugás no cobras dinero tampoco, o sea, también está esa incertidumbre. Y en el caso tuyo, Luciano, vos tenés un contrato, pero lo lógico es que ahora a mitad de año termina la temporada. No sé si vas a contar porque también creo que había oferta o siempre está la chance de poder cambiar de club. O sea, todo eso también queda un poco sin saber cómo se va a resolver, ¿no? Sin duda. Los deportes, bueno, los que tienen contrato y se los respetan buenísimo y los que no tenemos absolutamente nada del mismo de lo que hacemos día a día, es más complicado. La verdad que sí, que la situación no está nada fácil. O sea, tanto como la gente que labura en la empresa, que hoy no te pagan o lo que sea, bueno, en el deporte pasa exactamente lo mismo. El tema es que no solo la necesito, por así decirlo, para comer, sino que también necesito después para poder invertir y seguir jugando en mi carrera. Es mucho peor porque, está bien, ahora cómo, ok, cuando vuelvo a salir, cuando tengo que viajar, si no tengo plata, ya doy. Pero siempre nos encontramos en esa posición y son muchos los jugadores que están en eso porque son muy pocos los que realmente tienen un plata guardado y no van a tener problemas. O sea, al fin y al cabo, mundial.